Sí, se dio la lógica. Una elección municipal donde las actuales autoridades municipales tienen una aprobación cercana al 70% y cuando se elige intendente y hay ese nivel de aprobación por parte de la población, generalmente se ratifica a quienes están conduciendo la ciudad. Lo mismo pasa cuando hay elecciones a gobernador, se elige a quien está conduciendo la provincia si es que tiene buena aprobación. Fíjese que los cordobes se distinguen muy bien. Cuando votan intendente, votan quién puede ser el mejor intendente. Cuando votan gobernador, votan a quién consideran puede ser el mejor gobernador. En el caso de la ciudad de Belville, hace cuatro años el intendente de La Rosa sacó el 54% de los votos, en esta época más o menos. Y yo, ocho meses después de la elección a gobernador, yo saqué el 65% de los votos. ¿Qué es la clase de las encuestas, gobernador, en esta distancia? Evidentemente se han equivocado todas. Evidentemente se han equivocado todas. No debo ser yo el que se ponga a analizar por qué sucede esto, pero si han equivocado todas las encuestas. Porque la lógica es la que le dije al principio. Si hay una elección a intendente y alguien tiene una aprobación del 70%, la sociedad le va a seguir confiando en la conducción de la ciudad. Y lo mismo pasa cuando se elige gobernador. O sea, es algo que los cordobeses aplicamos siempre y siempre distinguiendo cuando se elige una cosa o cuando se elige otra, hasta lo propio cuando se elige presidente. Lo que precisamos es generar un espacio que salga de la grieta. Porque esto es lo que precisamos los argentinos. Poder trabajar como estamos trabajando acá, con el intendente Belville, con la cooperativa, sin grieta, sin considerar que el que no piensa como uno no es democrático, no es republicano, o no es patriota, o no es argentino. Todos somos parte de la Argentina, todos queremos la república, todos queremos la democracia. No puede ser de que se esté cada vez más uno hablando mal del otro y profundizando la grieta. Necesitamos para que el país pueda salir adelante, salir de la grieta y de la grieta se sale por ahí encima. Como los laveritos, se sale generando algo nuevo que piense fundamentalmente en la producción y el trabajo en la Argentina. Porque acá las voces de los que producen y trabajan parece que están siendo dejadas de lado. Y nosotros lo que en Córdoba queremos es ser la voz de los que se levantan temprano todos los días para ir a ganarse el sustento, para mantener su fama. Yo creo que esto es lo que hay que generar y después se verá quién es el candidato, muy temprano. ¿Usted está dispuesto a encabezarla, gobernador? Se verá después, porque sería poner el carro adelante de los bueyes, decir, yo quiero ser candidato y después vemos cómo armamos algo para que funcione. No, armemos algo para que el país pueda funcionar, para que el país tenga, aunque sea, similitudes con el modelo de gestión que tenemos en Córdoba y después veremos quién es el candidato. En primer lugar, yo estoy preocupado porque la plata no alcanza, la inflación no para. La inflación de agosto ya fue alta, dicen todos, lo vamos a conocer esta semana. Y ya dicen que la de septiembre también va a ser alta. Y esto erosiona el poder adquisitivo de toda la población argentina. Eso me preocupa, hago votos para que se le encuentren las soluciones, puedan bajar la inflación, puedan estabilizar el país y acá está Soso. En relación al denominado dólar soja, y este gobierno se equivocó siempre con el campo argentino. Lo ha maltratado siempre el campo argentino. Y después tiene que dar, sin decirlo, marcha atrás en muchas cosas, porque ve que el campo, que es un genuino proveedor de divisas para el país, al tener el pie encima no puede producir más. Y esto pasó, fíjense, con los biocombustibles. Ellos sacaron una ley donde bajaron el corte de biocombustibles. Y nosotros dijimos, no señor, no pueden bajar el corte de biocombustibles, porque eso va a hacer que tengan que importar gasol. Fue lo que pasó, fue lo que pasó, además de perjudicarnos productivamente a los cordobeses, que producimos el 40% del bioetánol, tuvieron que salir corriendo a levantar el corte de los biocombustibles. Nosotros queremos que por ley se lo lleve al 20%, porque eso daría más trabajo acá al interior, daría mayor producción, nos daría más progreso a los cordobeses, y a toda Argentina le daría mayor cuidado de la ecología. Fíjense la importancia que tienen los biocombustibles. Y ahora vamos con la retención. Siempre dijimos, hay que bajar la retención, hay que bajarla gradualmente y poner la cuenta de impuesto a la ganancia. Eso impide que el campo produzca más. ¿Cómo el kinerismo tiene con el campo una actitud, osca una actitud donde lo acusa hasta de especulador y dice, no, las retenciones no se bajan? Dice, usted mire, el dólar soja es el equivalente a haberle eliminado las retenciones de la soja por un mes. ¿Por qué no hacemos las cosas como corresponde? ¿Por qué no hacemos las cosas como son? Y es bajar gradualmente las retenciones de la soja, poner la cuenta de ganancia para que nuestra gente produzca más y traiga divisas genuinas como nuestro hombre mujer del campo. Ahora, disimuladamente, por un mes le han eliminado las retenciones de la soja a ver si consiguen más dólares. Tiene que salir la justicia. Yo generalmente cuando está la justicia no opino sobre cómo va porque no corresponde. Lo que corresponde es que la justicia pueda hacer su trabajo tranquila y que el Estado ponga todo lo que tiene a disposición para que se esclarezcan los hechos y sean punidos los responsables que se determinen, han tenido algo que ver con alguna irregularidad en el manejo de eso.